Las cámaras de Hachal Producciones, estudio 13, ya cumpliendo una semana de este confinamiento, así es el comportamiento de la ciudad de Hachal cuando estamos cerquita de la hora 12 de esta jornada del viernes 28 de mayo. Así es, el comportamiento, la gente de la farmacia, el tránsito, los bancos, sabiendo que hoy se ha hecho efectivo el pago a planta permanente, a contratados y becarios del municipio, tienen depositados ya de la jornada de hoy, en este momento se le está pagando a aquellos que cobran por ventanilla, y la información que tenemos, la gente que pregunta, terminando ya la medida de fuerza por parte de la UTA, con el tema colectivo, se tiene que ver que el señor Rolo Paez, de Vallecito Clasur, nos informaba ya que, bueno, hoy viernes, de la hora 15 hasta la hora 18, no la atención, ya que mañana todo vuelve a la normalidad. Las oficinas van a atender en sus horarios habituales, y los recorridos son los siguientes para la jornada del sábado. El sábado, 7 de la mañana y hora 15 el sábado, sale de Hachal, de la ciudad capital de San Juan, sale a las 8 de la mañana y a la hora 15. Volviendo, lo retraemos, que sale a las 7 de la mañana y a la hora 15, como decíamos, desde acá de Hachal. Y de las 8 de la mañana y a la hora 15 sale de la ciudad capital, para que lo entiendan. Y domingo normalmente, y la otra semana normalmente. Esperando los anuncios del señor presidente, de cómo va a seguir, si hay más confinamiento o no. Según los medios nacionales y todo lo demás, se dice que se termina el confinamiento, pero que van a haber unas medidas más estrictas. Esperemos esa información entonces. A una semana de este confinamiento, casi cumpliéndose ya, este es el compartimento de los Hachayeros.